La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cartero en bicicleta lleva recados de amor Vuela el sueño con la música al son de la guitarra Cartero en bicicleta lleva recados de amor Vuela el sueño con la música al son de la guitarra Madre quiero ser mayor para vivir en la aldea Dejar un cofre enterrado bajo el quicio de la puerta Irme a dar la vuelta al mundo en una barca de vela Cartero en bicicleta lleva recados de amor Vuela el sueño con la música al son de la guitarra Cartero en bicicleta lleva recados de amor Vuela el sueño con la música al son de la guitarra De la guitarra Cartero en bicicleta lleva recados de amor